Cáncer, fíjense bien, cuarto creciente, la luna está en Tauro, pero está en la cazadilla y eso significa la profesión, los viajes y demás. Hace un aspecto difícil con Saturno. Si hay un cáncer que tiene una bronca existencial en la separación de sus padres, porque la luna representa la emoción y Saturno representa el destino, es un destino emocional que pronto terminará. Así que puede ser terminado en la casa, en el hogar y sus relaciones pueden ser un poco lastimosas. Hay una cuadratura con el sol y eso indicaría que el problema del espíritu o de la salud, cuando son ellos dos, puede afectarlo. Más adelante, los demás.